Asimismo, Edgardo, precisamente el Ministerio de Salud, Pública y Bienestar Social, a través de cada regional, en este caso, a través de cada región sanitaria, llevó adelante este testeo, principalmente en Capital Central, y el que inició este proceso fue Ciudad del Este. Y lo llamativo que en el caso de Capital, donde ya el Ministerio hablaba de elevados casos de COVID-19 por hisopado, que la estadística lo muestra así, el testeo rápido fue justamente con el objetivo de encontrar aquellas personas que no se hicieron el hisopado, pero que en su entorno tenían alguna persona que portó la enfermedad, es decir, que dio positivo a la COVID-19. Y lo llamativo es que sí, realmente hay un 30% del testeo realizado en Capital, en Asunción específicamente, que llegó a esa cifra. Pero escuchamos lo que decía el director de la 18ª Región Sanitaria respecto a este trabajo que están realizando. Todos ustedes midieron que prácticamente el 30% de las personas dieron que tienen un IgG positivo, que quiere decir que hay una cicatriz ya, que hay defensas ya, y probablemente no hayan hecho la enfermedad, y muchos, o sea, prácticamente cero hisopado, o sea, sin haberse hisopado probablemente se hayan contagiado, probablemente hayan sido sintomáticos o un cuadro leve de gripe o algún otro síntoma, entonces no le habrán hecho caso, no se reportaron seguramente luego a los hospitales y pasaron como una enfermedad leve. Y bueno, hay que tener en cuenta que en relación a este trabajo tiene tres fases. Y en el caso de Capital, porque es la zona que corresponde a la 18ª Región Sanitaria, solamente para dar unos parámetros específicos, 110 manzanas fueron las elegidas en diferentes zonas de Capital para llevar adelante este testeo rápido. Es algo, los funcionarios llegan acá a casa, comentan sobre este testeo, que obviamente no es obligatorio tampoco, pero se hacen unas preguntas básicas con las personas, porque son zonas donde ya se registran como altos focos de contagio de COVID por hisopado. Entonces, se llega a aquellas personas que no se habían realizado el hisopado, y se les hace la prueba, que es algo sencillo, un pinchazo, digamos, en el dedo para sacar la muestra de sangre, y al cabo de 10 minutos ya está el resultado. A partir de allí, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Esto es la primera prueba que se llevó adelante, la primera etapa. Está prevista realizar dos pruebas más, una similar a esta, con esta misma población, estas 140 manzanas, 140 familias aproximadamente, sin importar el número de miembros por familia en este caso. Esto se va a realizar en una segunda ocasión, ya inició este lunes, y va a haber un tiempo de 15 días para que se ejecute todo ese procedimiento. Se va a esperar nuevamente unas dos semanas aproximadamente para un tercer muestreo serológico, que va a ser ya una muestra de sangre para determinar los contagios en este caso. Y como decía el director de la 18ª Región Sanitaria, de estas 110 manzanas, que son la muestra en este caso para los análisis, 30% tenía COVID-19, o que tuvo COVID-19, mejor dicho, pero no lo supo porque fue algo que atravesó de manera leve probablemente. Y lo que va a permitir este tipo de análisis, este muestreo serológico, es cómo la enfermedad se está comportando a nivel de capital, y decíamos también central. En central ya corresponde a otras regiones sanitarias determinar los porcentajes de aumento de COVID-19, y también esto a futuro, cuando estén las vacunas disponibles, va a facilitar llegar a determinadas poblaciones consideradas como ya inmunizadas, en cierta manera, que recordemos que obviamente el tiempo de inmunización es breve, pero que ya tuvieron la enfermedad. Y a partir de allí también poder direccionar estas vacunas, también acompañando las fases que tiene previsto el Ministerio de Salud Pública. Otro dato que mencionaba el director de la 18ª Región, es que pudo haber tenido algún síntoma, por más leve que haya sido este ciudadano, pero no le dio la debida importancia requerida, y bueno, eso es una llamada de atención también, para considerar próximamente dentro de lo que implican estos testeos, Sergio. Sí, así mismo, Edgardo. En muchos casos se dieron así, según comentaban, gente que tenía una leve gripe, de repente un dolor de garganta, y no se fue al médico, muchos por no querer pasar por el hisopado probablemente, y entonces no se generó ese registro, para saber si tuvo o no, o en este caso, al tener un síntoma, llevarse a cabo el hisopado. Entonces, sí tuvieron de repente algún contacto directo, pero lo dejaron pasar. Pero con esta prueba serológica, se demostró que el virus dejó su rastro por estos barrios de Asunción, y en este caso llegó a contagiar a varias personas.